Las puertas del Iberostar Study se abrieron para recibir en concierto a dos de los grandes del panorama musical, a Andrea Bocelli y a Elton John, en su primera actuación en Baleares. La voz del tenor italiano fue la encargada de inaugurar el concierto con Intanto Michi Qua y acto seguido conquistó al público con piezas más populares. Bocelli estuvo acompañado en el escenario por la soprano española Saioa Hernández, el cuarteto lírico Deep Force y la premiada con un Grammy Heather Headley. El evento se ha calificado como el concierto del verano, ya que reunió a miles de espectadores de toda índole, ansiosos de disfrutar, con la lírica y el rock, de las dos estrellas internacionales. El veterano cantante británico subió al escenario pasadas las 10 de la noche y conquistó desde el primer momento a los asistentes, que no dudaron en levantarse de sus asientos para bailar con la música de Elton John y su banda. El artista no decepcionó, cantando sus grandes éxitos y demostró por qué sigue siendo uno de los grandes.